Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Catilora, su canal diferente Así es que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal con el botoncito de aquí debajo donde dice suscribirse Y después que actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada que suba un nuevo video y no te pierdas de nada Todas mis redes sociales están aquí debajo Así es que simplemente despliega la caja de descripción y ahí las encontrarás Comparte este video y este canal con todos tus amigos para que esta familia siga creciendo En esta ocasión vamos a hacer algo sencillo que si eres principiante es ideal para ti Porque es imposible fallar a lo que voy a hacer el día de hoy Te voy a mostrar que es lo que voy a hacer Vamos a usar muchos colores así es que es una decoración colorida Lo vamos a estar haciendo en base blanca Es el primer color que utilizamos Como siempre les explico lo que hice fue poner base Curar en la lámpara luego una capa de esmalte nuevamente curado en lámpara y la segunda capa Siempre aplico dos capas de esmalte para que este quede parejo y bien nivelado y en la última vez en curado en lámpara por 60 segundos Tenemos muchos colores son a elección Tenemos verdes, violetas, amarillos, naranjas, azules, lo que se les ocurra Esa elección los colores Obviamente que tenemos también al final el top coat Voy a estar colocando aquí gotitas de los colores que elegí Y voy a estar usando varios pinceles Voy a estar usando unos cuantos, les muestro más o menos algunos Lo primero que voy a hacer es poner aquí mis colores En esta ocasión voy a estar aplicando en primer lugar una capa delgada del esmalte blanco No voy a usar base esta vez porque no quiero que lo que voy a hacer después se expanda demasiado No quiero que dilate demasiado Lo voy a ir haciendo uña por uña para ir sellando cada uña una vez que esté listo Simplemente es una capa delgada para ayudarme con la decoración Con el pincel voy a estar tomando el color Y ven que queda en la punta como una gotita La voy a aprovechar Vean que podrían entrar dos colores más Así que voy a estar agregando dos colores más Y ahora con un pincel limpio voy a arrastrar hacia el área del cutículo sin llegar a tocar Ahora voy a llevar la lámpara por 30 segundos Para que se queden fijos ahí Voy a hacer lo mismo en las siguientes uñas Si quiero puedo cambiar el orden de los colores Si quiero puedo cambiar el orden de los colores ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Capita de blanco. Gracias por ver el video. Y llenamos la lámpara. Y ahora para terminar el trabajo y protegerlo, aplicamos el top coat. Ahora sí, son 60 segundos en lámpara. Y así es como se ve, vean qué bonitos que quedan. Simplemente es arrastrar los colores. Y éstas van haciendo el diseño. Quedan súper original. Obviamente en el pulgar, la uña es más grande, por lo tanto, la misma cantidad de colores ocupan espacios diferentes. Por eso queda como si hubiera menos colores. Pero es simplemente una ilusión. Ustedes se dieron cuenta que puse los mismos colores que en todas las uñas. Y en mi uñas del meñique, parece que estuvieran todos demasiado pegados. Y es porque justamente es una uña mucho más chiquitita. Según la superficie de cada uña, es también como hace el efecto, esta técnica de arrastrado de color. Si recién estás comenzando con lo que es decoración de uñas, estas son las técnicas ideales. Porque son sencillas e imposible equivocarse. Y así es como queda. Espero que te haya gustado la decoración del día de hoy. Que lo intentes hacer en tu casa. Como siempre les digo, dejen su like aquí debajo. Su comentario. Compartan este video y este canal con todos sus amigos. Y si esperaron hasta este momento, denle al botoncito de suscribirse aquí debajo. Y después, no se olviden de la campanita de notificaciones. Si es que YouTube no les avisa. Yo los veo en un próximo video con más propuestas para todos ustedes. En este su canal diferente. Y por ahora, adiós.